Ya le decíamos desde tempranito que entre golpes y bloqueos en 14 puntos de la ciudad y del Estado de México, trabajadores del gremio gasero se fueron a paro indefinido. Aquí la crónica. Lo que inició como una protesta pacífica. Terminó en golpes. Este lunes, gaseros de la Ciudad de México y zona metropolitana convocaron a un paro porque las autoridades no atendieron sus demandas, como la falta de subsidio al combustible. Entonces ahorita con 50 centavos no podemos vivir, ya es definitivo, no podemos seguir adelante. No es berrinche, no queremos llamar la atención, simplemente ya no podemos trabajar. Se reunieron en la Secretaría de Energía, llegaron con sus uniformes y pipas de gas. Todo indicaba que sería pacífica, tan pacífica que hasta rezaron para que salieran con resultados positivos. Todo estaba en calma cuando de pronto tomaron Eje 5 e Insurgente Sur, porque no permitieron el acceso a todos los involucrados. Tras un arreglo inició la reunión y los manifestantes abrieron la circulación en Insurgentes y las unidades abarcaron Eje 5 Sur. Y aproximadamente 3 de la tarde con 40 minutos llegaron grúas y elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Querían llevarse las pipas, lo cual generó molestia entre los inconformes. Mero habían quedado de que las grúas se iban a retirar a cambio de que estas pipas de gas se colocaran sobrenaturalmente sobre un carril de Eje 5 Sur. Sin embargo, pues como no se llegó a un acuerdo, pues ahorita como ustedes pueden ver en estos momentos, pues una de las grúas se está llevando a esta pipa. Los policías se llevaron dos. Tras este hecho comenzaron los enfrentamientos. Los cuales duraron varios minutos Se llevaron a cinco manifestantes Y dos vehículos que transportan gas Minutos después Los dirigentes salieron de las instalaciones De la CENER para calmar la situación Y anunciar la falta de acuerdo Uno resultó herido Minutos después de las siete de la noche Gaseros y policías Se retiraron del lugar Telediario Michel Mejía Ciudad de México Oiga, durante la protesta Justo enfrente de la Secretaría de Energía Un supuesto comisionista Fue detenido por rociar gas Como lo ve en pantalla Y amenazar con provocar Un incendio Ve usted la imagen Nada más Cuando se está acercando A los elementos de la policía Le abre el gas de esa forma A los pies de los elementos Definitivamente Pues el peligro El riesgo ahí es Latente Hasta no poder Al respecto La Fiscalía General de Justicia De la Ciudad de México Ya inició Una carpeta de investigación Por los delitos De tentativa de homicidio Y ataques A la paz Pública Este sujeto De treinta y ocho años Fue detenido Y puesto a disposición De la gente Del Ministerio Público Además se informó Que la policía de investigación Ya averigua Los antecedentes penales De este sujeto Porque una cosa Si es la protesta Pero otra Ya poner en riesgo No solo a los elementos De la policía A él A sus amigos ¿Se imagina un chispazo? De verdad tiene dimensión De lo que puede haber pasado Con un chispazo O sea Y cabe recordar algo No se necesita propiamente Que alguien prenda un cerillo Que alguien prenda un encendedor La fricción De la ropa Es impresionante De verdad No sabe el riesgo Que pudo haber pasado ayer Bendito sea Dios No pasó ninguna tragedia Hoy está detenido Y pues bueno Ya se está investigando